Ok, aquí tenemos el teléfono Samsung Galaxy A42 5G Vamos a ir rapidito para cambiar la barra de movimiento de pantalla En la parte inferior, usualmente cuando compramos el teléfono ya viene de esta manera con los botones Pero si te gustan a ti los gestos, vamos a ir rapidito para cambiarlo a gestos Vamos a ir a ajustes, luego vamos a ir a pantalla Y vamos a buscar barra de navegación en esta parte Y aquí vienen nuestras opciones, primero estamos aquí en botones Si queremos cambiarlo a gestos con deslizamiento, aquí está un video que te muestra como manejar esto Pero existen dos opciones que tú puedes usar Entonces vamos a tocar aquí donde dice más opciones de gestos de movimiento Entonces tocamos, hay dos, primero que tú puedes tener tres barritas de deslizamiento en la parte inferior de tu teléfono O solamente una barra Si ves aquí en la parte inferior hay un botón y todo eso Quiere decir que aquí es el de deslizas aquí para regresar Deslizas aquí para casa y deslizas aquí para abrir los portapapeles O sea, es decir, el historial de páginas que has estado abriendo Y que puedes nomás moverlos en la pantalla y seleccionar cuál gustas volver a abrir Entonces, si quieres mantener esto, déjalo ahí O si quieres tener esto, aquí también te señala que hacia arriba es casa Este, mantienes, deslizas y mantienes al centro de la pantalla Es cuando te abre igual el portapapeles Y de derecha a izquierda hacia el centro, deslizas para regresar Y de izquierda a derecha Y de izquierda hacia los dos lados es para regresar Entonces, aquí abajo, si escoges esto, aquí en la parte inferior Hay sensibilidad de gestos Si usas un guante, por ejemplo Y manejas, ya que si manejas una moto y usualmente usan guantes Y quieres manejar tu teléfono con gestos Te sugiero que tengas el más alto La sensibilidad más alta, ok Para que puedas manejar tu pantalla con el guante Si quieres evitar que de repente De repente tocas la pantalla Y pues como es deslizamiento Empieza a regresar O te abre aplicaciones, cosas así Entonces, te sugiero que tengas esa opción más baja, ok Aquí te protege para que involuntariamente no vayas a mover tu pantalla Entonces, hasta aquí lo vas a hacer Ya cuando lo uses lo vas a estar estudiando Entonces, aquí está Ya estamos Vamos a dejar esto Deslizar desde los costados y la parte inferior Y una vez tocando la flecha Se guarda, ok Entonces, gestos de deslizamiento Y ya llegamos a la pantalla principal Y aquí está Entonces, deslizando de abajo hacia arriba Es para este Casa Regresar Regresar Deslizar Y mantener pulsado Se abren las páginas que hemos estado buscando Usando, digo Y ya tocas para abrir cualquier página que tú quieras abrir Ok, tres botones Botón de casa Botón de regresar Deslizas hacia arriba Y portapapeles Ok, nomás deslizas Y ya te abre Las páginas que has estado usando en tu teléfono Gracias por escoger mi video Avísame en comentarios Si tienes alguna pregunta Suscríbete al canal Dale un like Y Este Cualquier otra cosa O problema que surga con teléfonos Samsung Galaxy Búscalo Este Tengo una lista de reproducción para eso Y estaremos en contacto Muchas gracias Tengo una lista de reproducción para eso Y estaremos en contacto Y estaremos en contacto